¡Suscríbete al canal! Y que sepáis que esta es la continuación del capítulo 4 que empezamos en el episodio anterior. Aquí vemos unas puertas que están influenciadas por la maldad de un pedestal rojo, ¿vale? Que está poseído o influenciado por esa maldad. Tenemos que buscar una forma de quitarle la maldad. Venimos a este núcleo de maldad y usamos el poder de destrucción para desinfectar toda la zona. ¡Anda! ¡Mira! También había aquí un báculo. Vamos a recogerlo. Y ya está de hecho iluminándose, por lo cual el chamán tiene que estar cerca. Está cerca sí, pero hay que dar un pequeñito rodeo, ¿vale? Para encontrar a este cuarto chamán, quinto ya... No sé cuántos chamanes llevamos en este episodio ya, porque ya digo que al estar partido este episodio no sé cuántos llevamos hechos ya. Pero bueno, el chamán está aquí, ¿vale? Dejamos el báculo en el cetro para que se active el chamán. El espíritu del chamán, mejor dicho. ¡Oye! ¿Dónde está el chamán? A ver, venga. ¡Sal! Que es que lo he dejado muy lejos al parecer. Es muy quisquilloso este chamán. Vamos a dejarle el báculo cerquita. Ahora sí. Vale. Otro chamán desbloqueado. ¿Será el que faltaba antes? No. Es el siguiente. Este es el 14. El chamán número 14. El duodécimo chamán sigue estando bloqueado. Llevamos 13 chamanes, ¿de acuerdo? Pero al parecer en el orden no está bien escrito. El duodécimo todavía queda. Aunque supuestamente era el de antes. O el del episodio anterior, repito. Si esto ya es el segundo episodio. Bueno. A ver, como hemos desbloqueado ya la piedra, ¿vale? De la maldad. Vamos a entrar a esta casa porque aquí hay energía en las flores. Vamos a conseguir la energía. Más que nada porque la necesitamos para imbuirla al pedestal. Vale. Le damos la energía al pedestal para así conseguir que se abra la puerta de la izquierda. ¡Qué bonito, Mitai! Si es que hasta el lobo es guapísimo. Muy bien. Pues venga. Se desbloquea la puerta. Podemos pasar ya. Seguimos subiendo en esta especie de poblado. Aquí veo una torre. Y encima de la torre estoy viendo algo que me interesa mucho. Que ya sabéis que es. Si habéis estado prestando atención al gameplay deberíais saber que es esto. Y no lo voy a decir porque es que ya me repito. ¿Qué es esto? Os lo dejo a vuestra imaginación. No sé qué es. Yo lo cojo y me lo llevo. Porque me da la gana. Porque yo lo valgo. Ahí tenéis mi momento diva que muchos queríais que tuviera. Pues vale. Ahí lo tenéis. Ya no os podéis quejar. ¿Vale? Porque yo lo valgo. No faltaba más. Vale. Venga. Vamos allá. Vamos a seguir subiendo. Por esta pendiente. A ver. Por aquí tiene que haber unas escaleras. Supuestamente. Para subir a esta torre. A ver. ¿Hay que destruir esta maldad? ¿O no? No. No. Ah. Que es aquel del fondo. Vale. Perdón. Me he equivocado. Sorry. Me ha culpa. A ver. Vamos a coger el báculo. Y ahora sí. Ir hasta esa torre. Porque. Si este báculo. Estaba en una torre. ¿Dónde estará el chamán? No sé. Tal vez puede que. En lo alto de una torre. De otra torre. No sé. Venga. Vamos a intentarlo. Vamos a subir por aquí. Por esta torre. A lo alto. Porque. No sé. Me gusta subir torres. Sin más. No hay otro motivo. No. 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 Para nada. No. No es porque aquí haya un chamán. Al que dejarle el báculo. No. 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 Para nada. No. No. Aquí tenéis mi momento sundere. Vale. ¡Papaca! Venga. ¿Será este el duodécimo chamán? A ver. ¡Sí! Mira. Mi modo sundere ha desactivado ya al fin el duodécimo chamán. Y con eso conseguimos la mitad de los chamanes de todo el juego. ¿Vale? Ya tenemos dos cuartos de todos los chamanes de todo el juego conseguidos. Bueno. Pues venga. Vamos a proseguir. Estamos echando un vistazo. Vemos que hay una puerta cerrada con dos murales a la izquierda y a la derecha. Y por delante tres pedestales que hay que activar. Muy bien. Pues lo primero de todo conseguir energía. Porque sin energía poco vamos a poder hacer. Vamos a primeramente activar los dos murales. Este mural de la izquierda primero. Que nos muestra una especie de diseño o dibujo o pintura del poblado. De como era en su día. Ya digo. Esos murales nos cuentan una historia. La cual yo os dejo a vuestra interpretación. Y que cada uno saque sus propias pensamientos. Vuestras propias ideas o teorías. De lo que fue esta especie de ciudad. Antigua. Vale. Una vez hecho el mural. Los murales, perdón. Vamos a conseguir energía. Y ahora tenemos que activar los tres pedestales. Vale. Confieso que estuve un buen rato para averiguar la contraseña de estos tres pedestales. Vale. No prestéis atención a la forma que dejo de momento en este primer pedestal. No le prestéis atención como le he dejado. De este segundo pedestal tampoco. Tampoco prestéis atención a qué dibujo hay que poner. Ya digo. No prestéis atención. Ahora sí. Este tercer pedestal. Prestar atención y dejarle con ese dibujo que he dejado. Vale. Regresamos al segundo pedestal. Regresamos al segundo pedestal y ponerle este dibujo que dejo. Y por último al primero, volvemos al primer pedestal, y ponerle este dibujo que dejo. Vale. Y una vez con esa contraseña de esos tres pedestales ya se abre la puerta. Vale. Perfecto. Pues una cosa menos. Vamos a atravesarlo. Llegamos a una especie de pórtico donde hay una estatua de nuestro zorrito deidad o lo que queráis creer que son los zorros en este videojuego. Aquí tuve que hacer un corte porque me caí muchísimas veces de las plataformas y dije vamos a empezar de cero otra vez. Y de esta zona, no del principio del capítulo, solamente de esta zona, ¿vale? A ver. Aquí veo un puente. Mira. Ahí arriba a lo alto de esa torre hay un cetro. Vale, pues a ver ahora como llego hasta ese cetro. Ya digo, esta zona puede ser un pelín laberíntica, ¿vale? Llegamos a una especie de plaza en la cual hay un interruptor en el suelo. El cual, si nuestro zorrito Tyke está sentado sobre él o encima del interruptor, se abre la puerta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que lo sabéis bien por lo que hemos tenido que hacer en las pruebas anteriores de este capítulo. Por ejemplo, nos tenemos que transformar en espíritu para rápidamente, siendo espíritu, ir deprisa y corriendo por el puente, entrar adentro y activar el pedestal, dándole energía. Con eso conseguimos que se abran las puertas de la derecha. Sé que lo he dicho un par de veces, pero lo vuelvo a repetir. Me encanta este color de él, este traje del zorrito. Este traje ceniza, como llamo yo, es muy, muy, muy bonito. De mis favoritos. Yo diría que es mi segundo traje favorito. Vale, desde ahí saltamos a lo alto de la torre donde está el báculo para recogerlo. He calculado mal. Me hubiera gustado ir directamente por los puentes para llegar a la salida, pero me he caído. Por lo cual, tengo que dar un rodeo para regresar al puente donde estaba el interruptor. Y ahora ya sí, con el báculo, ir a una nueva zona. La zona de la prueba final de este episodio. Casi, casi. Vemos un laguito que está rodeado por cuatro pilares que están malditos, de energía roja. Hay que encontrar dónde está el chamán de este báculo. Este ya es el último chamán, ¿vale? Del episodio 4. ¿Dónde está el chamán? ¿Veis? Es que está incluso en esta repetición. Tuve también un poco de complicaciones para avanzar sin tener que perder tiempo. A ver. Es por aquí. Sube, Tai, que sé que puede subir. Muy bien. No. Por aquí se va donde se solucionan las piedras, pero no. Sin embargo, estamos escuchando el crujido del báculo que suele aparecer cuando estamos cerca del chamán. Ahí hay un flujo de energía. Ese flujo de energía... No, perdón. Este interruptor que hay en el suelo activa esa parte de la derecha. Vale. A ver qué hago ahora, porque es que ya no me acuerdo muy bien. Creo que el primero entregué el chamán antes de hacer este puzzle. A lo mejor hubiera podido recortar unos pocos segundos más de vídeo si hubiera encontrado más rápidamente al chamán y hubiera quitado estos segundos de incertidumbre. Pero bueno. Vale, ya está, ya lo he encontrado. El chamán está en esta casa interior, ¿vale? En esta cama que hay aquí. Parece que este chamán murió durmiendo, tal vez. Sacad vuestras teorías. Pero bueno, este es el último chamán de este episodio, ¿vale? El chamán número 15. A ver que lo veamos en la lista. Ahí está, ¿vale? Comenzamos la tercera fila de chamanes, ¿ya? De acuerdo, pues ya están todos los chamanes. Ya hemos hecho los siete chamanes en estos dos últimos episodios que llevamos. Así que de chamanes por este episodio ya nos podemos olvidar. Ahora nos queda resolver la prueba. De este lago maldito o influenciado por piedras rojas. Tenemos que desactivar la maldad de estas piedras. De estas cuatro piedras. Y para ello vamos a necesitar energía. La cual ya he conseguido. Tenemos que subir a donde estaba yo antes. Donde me he quedado antes en esos segundos de incertidumbre. Hay que subir por aquí, ¿vale? Cuidado con esos salientes que no os caigan, os tiren abajo. Aquí a la derecha hay flores si necesitáis energía, ¿vale? De momento subimos por aquí arriba. Y saltamos esta primera plataforma. Para destruir este núcleo de maldad. Lo cual le quita la maldad a una de las piedras del lago. Vale, vamos a bajar aquí abajo. Porque aquí, como decía ahora mismo, había flores. Vamos a ir de saliente en saliente. Para llegar a otro núcleo de maldad. Ah, vale. Que este es el de la puerta. Vale, vale, vale. Perdón. Regresamos al interruptor que estaba al principio. De esta plataforma. Dejamos a Tyke, ¿vale? Para que se quede en la plataforma. Y como guía, rápidamente saltamos por los pedestales. Para poder entrar en la puerta abierta. Y destruir este núcleo de maldad. Que te quita la maldad a la segunda piedra del lago. Vale. Llevamos dos y quedan dos. Necesitamos otra vez energía. Así que vamos a volver a las flores azules. Otra vez. Volvemos a subir. Saltamos por aquí. Seguimos por aquí. ¡No te caigas! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, venga. A volver a subir. Menos mal que es un trayecto un poquito corto. No es muy largo, que digamos. Pero vamos. Es lo que tienen los juegos de plataformas. Que te puedes caer. Así que... Ir despacio. No, deprisa ir corriendo. Como había hecho yo antes. Y por eso me caí. A ver. Aquí hay otro núcleo de maldad. Vamos a destruirlo. Eso hace que se desactive la maldad de la tercera piedra. Del tercer pedestal. No hace falta que volváis a por flores. A por energía. Seguid avanzando un poquito porque aquí a la izquierda hay energía. ¿Vale? Otra vez. No tenéis que volver a donde estaba... El lecho de flores azules de antes. Cuidado. Cuidado. Otra vez al suelo. No. Octavio. No. Pues venga. Vamos a ir saltando otra vez. Que es mala suerte. La verdad. En serio. El no hacer los pasos bien. O llegar a los sitios por los que hay que saltar. Ya queda poquito para terminar. ¿Vale? Que es que a vosotros serán dos episodios. Pero para mí es un vídeo de una hora. El que he estado teniendo que comentar. Por lo cual mi garganta se está resecando demasiado. Ahora sí he saltado bien. Vale. Llegamos al cuarto y último núcleo de maldad. Que vamos a destruir. Vale. Y con eso ya hemos quitado la maldad de la cuarta piedra. Y así les hemos quitado la maldad a las cuatro piedras que rodean el lago. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo lógico. Primeramente saltamos. Como hay un lago en el centro podemos saltar perfectamente. Que no nos hacemos daño. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo de siempre. Coger energía e iluminar los cuatro pedestales. Vamos a iluminar primeramente este. Uno. Vamos otra vez a por energía. A ver, flores, por favor. No me troleéis. Que quiero energía. Ahora sí. Estaba un poco perezosa esa planta. Le damos la energía al segundo pedestal. Taek, te has metido dos segundos en el agua. No tienes que quitártela. Porque vas a volver al agua otra vez en dos segundos. No hace falta que te estés metiendo en el agua. Saliendo, secándote. Volverte a meterla en el agua. Ay, Dios mío, qué... Me da qué pereza entrar y salir tanto del agua. Pero qué remedio si queremos iluminar los pedestales. Es lo que hay que hacer. Ya van tres y queda uno más. Venga. Que quiero energía. Arreando, que es para hoy. Venga. Cuarto y último pedestal. A ver qué sucede. Cuando los cuatro pedestales están... ...activados. Mira. Una cosa que pasó en el episodio anterior con bastante frecuencia. Bueno, el anterior no. El anterior. El antepenúltimo episodio. Que teníamos que subir bastante el nivel del agua y bajarla. A ver. Vamos a conseguir energía. Pero bueno. Este nivel ya está hecho. O sea, ya está casi terminado. ¿Vale? Realmente no creo que necesitéis energía. Directamente vamos a hacer un poco de kamikaze. Es de un poco de locura. Ahora. Porque sí, nos tenemos que tirar... ...a este pozo. Que me parece que es una especie de cascada que lleva a algún sitio. A ver, Ty. Vamos allá. La verdad es que es un zorro con bastantes agallas, ¿eh? Porque es que... Yo no podría hacer esto. A menos que supiera que estoy en un parque acuático, ¿vale? Si estoy en un parque acuático, pues sí. Pero en un sitio con estas pendientes y que no se sabe a dónde vas a acabar al final. Que sí, que mira, que ha acabado bien. Pero... Ya me entendéis. Yo no me tiraría por estos sitios. Muy bonito, muy épico y sí. Mira, ahí vemos arriba la señal en el cielo. Son como especies de rápidos esto. Esta parte. Vale, aquí está la puerta que nos lleva ya al siguiente capítulo. Pero yo no la voy a atravesar, ¿vale? La atravesaremos ya en el siguiente capítulo. Porque aquí ya se termina el capítulo 4. Que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este gameplay. Gracias. Nos vemos.